Exiliados de la antigua Unión Patriótica, UP de Colombia, declaran esta semana en Ginebra ante la Comisión de la Verdad como parte del proceso de reconciliación iniciado con los Acuerdos de La Habana de 2016. Los 16 miembros de la UP que en los años 80 y 90 marcharon al exilio y actualmente viven en seis países, España, Portugal, Noruega, Bélgica, Suecia y Suiza, rinden testimonio en dependencias de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ante miembros de la misión integrada por jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y miembros de la Comisión de la Verdad, como explicó la jueza colombiana Catalina Díaz. Las víctimas en el exilio es un grupo de víctimas bastante olvidado, invisibilizado. El Acuerdo de Paz de La Habana trató de incluir cláusulas especiales para que esta vez fueran incluidas las víctimas del exilio, reconocidas y por eso este trabajo. Yo creo que esto es una oportunidad para que Colombia reconozca a las víctimas en el exilio, para que podamos incluirlas en esta conversación. Entre los exiliados que entrevistó esta semana la misión colombiana se encuentra Gustavo Figueroa, antiguo dirigente de la UP en Cerrito, Valle del Cauca, que enulló de la persecución que sufría en Colombia y ha vivido 20 años en el exilio en Suecia. Varios miles de miembros de la UP, un partido surgido en el marco de las negociaciones de paz en la década de los 80, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, fueron asesinados y perseguidos en Colombia, por lo que cientos de ellos huyeron al exilio.